Señor Pero hay una presencia Colique en esta tarde Que tú van a llenar Solamente chaban a adorar al Señor Con todo tu corazón hermanos Quiero bendecir a nuestro humano Pastor local Nuestro humano predicador De la palabra del Señor La hermana Petrona A nuestro hermano Ciro Dios que va a bendecir Que en este lugar También creerlos hermanos Tejínco que caigan de diferentes lugares Que acaban de bendecir En el nombre del Señor Siria Chetpetik hermanos Chupan y que adorara al Señor Cabanaba adorara al Padre Con todo nuestro corazón Huequenatach chahueritokopo Nombre Espíritu Santo Para la vida hermanos Huequenatach chahueritokopo Y chupanre Jesús Para que hazle mal Huequenatach chahueritokopo Huequenatach chahueritokopo Mi Señor Mi Señor Mi Señor Echátame Cargol Sí Señor Gracias Tengo en gloria Donde está Mi Señor El rey 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 El rey